Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor. Por favor, bienvenida, bienvenida al programa. Vamos a recibir a Verónica Montes. Verónica Montes, eh, o Montés. Montes. Montes. O como me quieres llamar, no importa, eh. Te puedo decir mami, entonces. Tú dímelo. Ay, qué bonito, nunca mami. No, no, no. ¿De dónde tú eres, Verónica? Yo nací en Perú. Ay, yo fui a Perú. ¿De qué parte, Verónica? De Lima. De Lima. Ah, de la capital. Exactamente. Me encantó. Y vivía ya hasta los 10 años, ahí me mudé a Estados Unidos, a Miami. Ok. Y de ahí llevo 16 años en México. Ah, yo sabía, porque tiene un acento de F, de F, sí. El español mexicanizado. No, el que le llaman el neutral, pero a veces el neutral no está tan neutral, es como mexicano. Pero está bien. Yo digo lo mismo. Sí, yo digo. No es neutro, nada que ver, pero. Es mexicano y ya se acabó. Yo vi el tráiler de tu película ayer. ¿Te gustó? Y me encantó. Y yo dije, pero quién es esa hermosa mujer. Wow. Y de repente, qué bueno que te trajeron aquí al Mañanero. Sí, yo vengo del aeropuerto, chicos. Sí. Gracias. Y tú viejas tan cómoda. Yo vengo cómoda. Pasé toda la noche en el aeropuerto. ¿Y por qué? En el avión. Salió a las 11 y 55 y llegó aquí a las 6 y media. ¡Ay, Jesús! ¿Y cómo llegas a...? Debe estar cansada de la boli. ¿Y cómo llegas a ser del elenco de esta película nueva que va a salir en...? Pues fíjate, mi representante, como lo ves allá afuera, me consiguió, que es peruano también. Ok. Me consiguió este casting y la verdad que cuando me mandaron el guión, me encantó. Dije, es algo que quiero hacerlo. Dejé otro proyecto. Sí. Y hicimos este proyecto. Padre se busca. Ahí está nuestro hermano. José Guillermo Cortines. José Guillermo Cortines. Es una chava que ha tenido muy mala suerte con los hombres. ¡Wow! La han engañado muchísimo. ¿Cómo va a ser? ¿Y eso se da? Su papá también. No, pero eso no se da. Eso no se da. En la vida real, ¿no? En la vida real. Y, bueno, odia a los hombres y entonces, bueno, se quiere hacer la inseminización. Ah, inseminación. Inseminación. Inseminación, sí. Artificial para poder ella tener su bebé. Porque no quiere saber de hombre. No, ella lo quiere tener completamente sola. Y entonces... Pues no se parece a ti. Eso iba a preguntar. Eso es Elena. Pero, pero Verónica ama a los hombres. Sí, no, no. Pero no te ha pasado... Ustedes no pueden vivir sin mujeres y nosotros no podemos vivir. Qué bonitica. Sin la pareja, más bien dicho, ¿no? Y, bueno, entonces, él se da cuenta, él da su esperma porque necesitaba dinero y de ahí se da cuenta de que ya no necesita el dinero porque vendió su juego, que hacía juegos como Nintendo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Lo vendió y ya no necesita, entonces va a buscar a que le devuelvan el esperma. ¿Qué? Ah, ese es como una... No se puede porque ya firmó un contrato. Devuelve a mi soldadito. Es una comedia romántica. Es como... Es una comedia romántica. Es una comedia romántica. Con un poquitito de acción y hasta creo que van a llorar. Ah, ya. Un poquito, un poquito. Del personaje, que los muchachos te preguntaban, del personaje, ¿qué situaciones del personaje se aplican a ti? Porque ciertamente, y estábamos hablando antes de tú entrar, de eso, de los hombres y de cómo algunos hombres salen mejor amigos que pareja. Bueno, si no, algunos como que uno los ve como amigos y ellos quieren algo más, pero pues uno los ve como amigos. ¿Cómo es el hombre peruano? Pues es que yo vivía en Perú hasta los 10 años. Hasta los 10 años. No, ay, no. Entonces sería como el hombre mexicano, ¿cómo tú lo percibes? Uy, pues yo creo que se parecen mucho a ustedes. Ay, sí. Son fieles. ¿Tienen? Somos fieles. Fieles, detallistas, organizados. Nada machistas, me imagino. Nada. Yo creo que tiene mucha labia. Sí, es verdad. Sí, eso nos gana. ¿Qué tiempo duró el rodaje? Un mes. Un mes. Un mes estuve aquí. ¿Tú tuviste un mes viviendo aquí? Sí, y me encantó. ¿Y dónde tú estabas ahí? ¿Por qué no me invitaron a este rodaje, por favor? Ustedes hicieron. A tantas balas que invitas a otros bastidores. ¿Y cuál fue tu experiencia? Te invitaba mucho a comer mangos, muchachos. Comí de todo. Me encantó. Yo ya quería quedarme aquí, no me quería ir. El último día lloré, de hecho, por... Anda, ¿no? ¿Por qué hasta viví aquí? Sí, sí. Bueno, pues sí, pero... Memo no es tan terrible ya. Otro proyecto, ¿no? Otro proyecto, claro. Claro, sí. Que te retenga. ¿Y qué diferencia hay entre la industria, si tú has trabajado en otro país y este país? ¿Qué diferencia puede tener acá? La similitud del cine, quizá, mexicano o dominicano. Es muy, muy, muy parecido. El acento es lo único que cambia. ¿En qué nivel estamos nosotros? Estamos bien nosotros. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. De hecho, mucho mejor que muchas producciones. De relaja. Los felicito porque de verdad es muy buen cine. Uno sin querer a veces como duda de que, bueno, estaremos como bien, estaremos en crecimiento en cine dominicano. Yo creo que sí. Dependiendo como en Latinoamérica. No, muy bien. A mí me encantó. O sea, te digo que yo quiero volver. Ay, yo también quiero que tú vuelves. Ay, pero Dios mío. Oye, de que ahora él quiere estar con un protagónico contigo besándose. ¡Vamos! 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 Voy a proponerlo. Amor de capuchino. Amor de capuchino. Perdón, para saber cómo vamos a tratar de entrevistas de aquí para adelante. ¿Y quién va a ser el malo? Eh, sí. Ok. Yo, pues, el malo. Ah, vale, vale. Tú estás soltera, tú eres soltera. Yo sí. Gracias a Dios. Ya, entonces ya, de aquí para adelante, fuego, fuego. ¿A qué se debe una mujer exitosa? Sí. Hermosa. En crecimiento. Talentosa, en crecimiento, tú eres soltera, que eso no puede ser, no, no. Que no nos dejamos. Pues, yo creo que, no he tenido suerte como Elena, pero no odio a los hombres, los amo. No, 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 no. Yo tampoco. Yo creo que no me tienen paciencia porque me la paso viajando, grabando. Y yo no he encontrado como la persona que yo diga, ok, este sí me entiende en mi trabajo. Sí, sí. Y la verdad que yo trato de salir con gente que no tenga nada que ver con la cuestión. Con la industria. No, la industria sí, porque hay miles de, o sea, en la industria. Con el camarógrafo, tú sabes, por ejemplo. No, no con un actor. No con un actor. Todo es un locutor. Qué bueno. Puede ser guapísimo, o sea. Un comediante. No, pero la belleza no es lo más importante. No, no. ¿Y qué es eso? Día, Ñegoli. Tú lo dijiste, recorriéndote una babita. Para nosotros podés tener chance. ¿Sabes qué? Trato de salir con alguien que no tenga nada que ver con el medio para poder. Ok, Verónica. Oh. Es hermosa, hermosa. Hombre en el Instagram de Verónica. ¿Qué pasó? El underscore Verónica Montes. Está verificado. ¿Qué encontró Enrique? Chicos, vayan. De año Enrique, pero tú eres de H. No, no, simplemente me estuve investigando un poquito. Sí, claro. Es que es con el niña de nuestros invitados que vienen a cabina. Estuve viendo algunas imágenes de Verónica haciendo ejercicios en la playa. Y uno cosplay, y uno cosplay también. Sí, de como la mujer Wonder Woman, vi uno. Ah, lo acabo de hacer. Mira qué hermosa, wow. No fue esa, no, no fue esa. No fue esa, pero no fue esa que vi. Está rubia. Mira, mira, mira. O sea, que al negro no hay una vaina que lo debilite más que una rubia. Ya lo sabes. ¿A ti te gustan los morenos? Sí, claro. Sí, claro. Ay, Enrique. Ay, ay, Enrique. Sí, pero le gusta el soltero, Enrique. Sí, tú sabes. Demasiado problemas tienes tú. Bueno. Al este, sí. Al este, sí. Dando problemas. Él nada más tiene cinco muchachos. Ya hay un esposo. Tú mencionas el hecho de que tus parejas anteriores quizás no entendían tu trabajo, pero también dices que no te gustaría como que emparejarte con una persona de la industria y no sería quizás que para que pueda entender tu trabajo tiene que estar viviéndolo. O sea, no sería bueno estar con una gente de la industria para que te entienda. Yo creo que una persona que esté segura de uno mismo y de la otra persona, que creo que eso es lo básico en la relación, pues lo va a entender perfecto. Una persona insegura, pues no va a tener celos de todo, ¿no? También un actor, yo no digo que no. Sí, sí, sí. He salido, he tenido más chiquita y he aprendido de que algunas veces cuando uno está en pareja con un actor, con alguien del mismo, como compites y eso no está bonito, ¿sabes? ¿Cómo es el proceso para preparar un personaje? ¿Te entregan el guión? ¿Cómo tú lo preparas? Mira, yo tengo un coach actoral que está conmigo desde que hice El Señor de los Cielos. Ay, qué chulo. ¿Hasta tú estuviste en esa gran producción? Sí, claro. Que tú tienes una actriz de verdad aquí. No me disculpas, Rick. Una gran, gran producción. Siéntate bien y háblale correcto, que tú estabas como con relajo. Fui la condesa del señor. Claro. Ahora que él te va a enamorar. Sí, ya. No, 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 tranquilo, tranquilo. Lo perdimos. Y, eh, ¿y qué estaba diciendo? El proceso. El proceso de preparación. El proceso de preparación. El proceso desde el día de El Señor de los Cielos. Desde que empecé El Señor de los Cielos. Ajá. Y es mi coach 24-7. Si hay un casting a las 11 de la noche, o sea, me lo mandan a las 11, esa misma hora baja. Y la arranca ponte de ti. Sí. Y lo tenemos listo en la madrugada, aunque no durmamos. Ok. El proceso es, obviamente, trabajarlo con él desde el casting. Lo proponemos. Si les gusta el director, obviamente van a decir qué cositas cambiar. Lo cambiamos y así trabajamos. De hecho, trabajé en esta película con él antes de venir para que ya el director, Tito Rodríguez. Señor, esos son niveles. Y me disculpa. Eso no me dije que ponte ahí. Tú te atreverías a cambiar. Ay, pero me irá bien. Ah, ahí, de hecho, esta película sale en Amazon en noviembre finales. ¿Qué padre es mi familia? ¿Qué padre es mi familia? Sí, el título de la película. Ah, qué chulo. ¿Qué casualidad? Todo es compadre. Todo es compadre. Qué chulo. Es verdad, te toca mucho lo padre. Hay otras fotos ahí muy interesantes. Es una comedia. Ay, qué linda. Permiso, Verónica. Es otra serie. ¿Hay algún personaje que te haya rechazado? Que tú digas, no, ese no. Sí. No voy. Que tú digas no. Sí, lo he hecho en algunos momentos. Cuando me estaban, creo que a todo el mundo nos encasillan en algo. Y me estaban encasillando como los personajes muy, no sé cómo decirlo. ¿Sexis quizás? Muy sexis, pero que no tenían más actoral. O sea, exacto. Que no tenían un por qué ser tan, por qué enseñar, por qué arruya bella. No necesitas. Es cierto. Querían explotar tu belleza en cierto modo. Perdón, perdón, Manolo me quiere encasillar a mí, a enfermera. Yo no me he dejado, pero tú me debes hacer el segundo. No puedo. En esto de la actuación, aparte de verla, hay cambios físicos a veces que te mandan o a subir de peso o a bajar de peso. ¿Te ha pasado y cómo ha sido ese proceso? Bueno, imagínate. Porque ahí tú tenías como más buchito y ahora te vemos más fit, más tonificada. Bueno, y ahorita me ven en fachas, espérense. No, pero siempre te queda grande ese pantalón. No, 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 fíjate, no me ha tocado engordar. A mí me pidieron engordar por un papel. Sí, lógicamente. Y se quedó así. Te quedaste ahí. Bolí, diandre, bolí. Hace dos años. Es que el contrato fue vitalicio. Hasta que él se moviera. El bigote se lo quitó por la política. Pero estaba con un bigote que no había forma. No me ha tocado engordar. Me encantaría ser un personaje que sea un reto así y que digas, no manches, tengo que subir y comer todas las hamburguesas. Sí. Todo lo que pueda. Los tacos, toda la comida de aquí, todo. Todo el chocolate. Ay, qué rico, ¿verdad? Sí. Pero no me ha tocado eso. Creo que en los personajes que he hecho me ha tocado estar con el peso que estoy. Ok. He estado un poquito más. Sí, hay veces que uno sube, uno baja y ahorita me estoy cuidando. Sí. Claro. Pero yo como de todo. De todo. ¿Cómo tú te cuidas a nivel de, bueno, dices que comes de todo. Por el menos vas al gimnasio. Ah, claro, claro. ¿Qué te gusta hacer en el gimnasio? Me gusta box. Como tu piel la veo muy cuidada. Pero Dios mío, hoy vamos con la piel. Ay, ay, ay. Te pedimos disculpas, que el goloceo no está dentro de él. No, no. Yo sé que te he ido a otra entrevista donde te han deseado menos porque tú quieres. No, no, no. Es un descarga que tienes. Al contrario, que ya veo que ya. Te pedimos disculpas. Es una gran profesional que se cuida su cuerpo porque trabaja con su cuerpo. Te gusta, te gusta, te gusta. Claro, uno trabaja con la imagen. Sí. Tuve un problema hormonal que me tocó en el 2020. De hecho, después de filmar la película y me inflamé toda. Era como otra persona. Ese año no quise hacer castings. Ese año perdí muchos proyectos. Bueno, no había tantos, pero los que hice, los que perdí. Y creo que ahí me di cuenta de que yo entiendo que trabajo con mi imagen, pero lo que importa es la salud. Claro, no tienes la salud, no puedes hacer absolutamente nada. Boli, pero cierra la boca. Bella por dentro y bella por fuera. Pero cierra la boca, Boli. Un aplauso para Verónica Montes. Te pedimos excusas porque estoy casi seguro que en otra entrevista nadie te va a estar goloceando como está haciendo él. Le decimos golosino, golosino le decimos a él, golosino. El golocear es eso. Enamorar. El enamorar. El dominicano es así de perro. Yo no he flirteado con ella. Ay, gracias a Dios. Muy educado. A él nada más le faltó agarrar a un musu y espolearle su peado. Te voy a pedir un favor, Verónica. Los que te manden DM de este equipo, súbelo ahí, te agrandís. Miren, fulano me está mandando DM. Sí, tíralo al medio. Sí, porque ellos sufren de mandar DM después de las entrevistas. No, pero ya no trabaja aquí. Tanto tranquilo. ¿Cuándo es la premiere? La premiere es hoy. ¡Ay! ¡Qué chulo! Es la primera a las seis y media o seis, seis, seis y media. Estoy un poquito perdida ahora. No me preocupen. Tengo una pregunta importante antes de irnos rápidamente. ¿Dónde tú buscaste ese cover? Me gusta. ¡Ah, dale, te hablo! Pero miren, qué chulo. Y miren mi perrita. Es una claqueta y está... Ah, qué chulo. Tiene mi perrita tan linda. Está muy linda ese cover. Está muy bello, me encanta. Bueno, pues ya saben, en cines, Padre se busca, estará desde el jueves, entonces. Ella sale de cine. Exactamente se estrena. Se sale de cine, ahí está Guillermo Cortina, ahí está Yaritza, ahí está Lisbeth Santos, Joshua Wagner. Y por la que vamos a ver la película, aquí es Verónica Montt. Yo voy por ti, que es mi amiga. Sí, claro, ya. De Perú para el mundo. Mira que aquí hay una vacante, qué cosa. No, la verdad que no se vayan a perder esta película porque de verdad tiene un poquito de todo. Me conocían después del Señor de los Cielos aquí, los que la hayan visto. Van a ver otra cosa totalmente distinta. Yo embarazada. ¡Wow! Totalmente otra persona y me encantó el personaje. Qué bueno. Ojalá que todos hicimos un buen trabajo. Ojalá que existan más proyectos que para que vuelvas aquí al país y trabajes mucho por dos, tres, seis meses, un año. ¡Enrique! El embarazo, ya no lo quieren la vida real. No, lo que estoy diciendo para que trabajes mucho aquí en el país. Ajá, claro. Verónica, sí, pero no de él, Verónica. No, no, mío, no. Él te piropea, tú estás embarazada de una vez. Es que es un mes difícil. Si ella dura seis, siete, más fácil o no. ¡Ey, ¿dónde tú estás? Vamos a la zona colonial. Gracias, Verónica, y perdona. Gracias. Sí, discúlpanos. Gracias. Gracias a ustedes.